Hoy decidí volar y volverme a enamorar de nuevo Sin condiciones ni lamentos y tropiezos y volver a intentar Y revivir mi sueño a su fuego y sentimiento, a su amor Te olvidarás y encontrarás algo bueno, te lo aprenderás Se nos acabó el tiempo, no quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar No vale la pena lastimar, lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar Que no sea esto un cruel final Sé que nos dolerá y también que se irá deprisa El triste adiós junto al frío, el mal recuerdo y llorarás en paz Solo habrá un momento que tendrás en ti muy dentro, tú y yo Te olvidarás y encontrarás algo bueno, tú no entenderás Se nos acabó el tiempo, no quiero verte más llorar, dejemos de sufrir y actuar No vale la pena lastimar, lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar No quiero verte más llorar, porque queremos de sufrir y actuar No vale la pena lastimar, lo que el tiempo quiere recordar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar Que no sea esto un cruel final No quiero verte más llorar, no quiero verte más llorar Hoy decidí volar, volar Yo hoy decidí volar, volar Yo quiero verte más llorar Y no, 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 no llores más Yo hoy decidí volar, volar Volar, volar, yo decidí volar, volar Yo quiero verte más llorar Me duele decirte, ya no puedo decir Yo hoy decidí volar, volar Y hoy me vuelvo a enamorar No quiero verte más llorar Yo, 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 yo llorar No quiero verte más llorar Yo, 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 yo llorar Yo, 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 yo llorar Yo quiero verte más llorar Ya no quiero llanto, no sufres tanto Yo, 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 yo llorar No quiero verte más llorar Yo, 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 yo llorar No quiero verte más llorar, tus lágrimas sofocarán El intento de mi libertad, la oportunidad de empezar